¡Vamos! 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 Necesito una compañera Que me ame, que en verdad me quiera Que no tenga maldad Que su alma sea humanita Que me sepa querer sin temor a perder Porque he sufrido tanto, tanto Que no puedo detener mi llanto Y no puedo callar mi soledad Ay, qué soledad, más felicidad Donde está yo la quiero encontrar Porque he sufrido tanto, tanto Que no puedo detener mi llanto Y no puedo callar Ay, qué soledad, más felicidad Donde está yo la quiero encontrar Encontrar, encontrar Necesito Es que yo, de verdad, esta noche Para mí es un privilegio Esta noche mexicana Gente de noche, gente de amor Para toda esta gente bonita Para ustedes que están ahí en casita Especialmente para nuestra gente enferma Les mandamos un aplauso, un abrazo Con toda nuestra fe, nuestro cariño Cómo no Y que sigan pasando Gente de Allende, nuestros países Allende, todos estamos juntos Mis queridos amigos Que Dios los bendiga, muchas gracias Arriba Michoacán y arriba Y si no, ahí está el mapa Bueno, maestro, bueno Bueno Dios los bendiga Ay, no, no, no Eso no, maestro Yo no le hago a eso Todavía no le hacemos al arroz con cupote Porque he sufrido tanto, tanto No, no, no ¡Gracias!